La señora Nelly Callao y por supuesto María Díaz, dos bellas damas que hoy se preparan para regalar lo mejor de su música y lo mejor de las canciones. Sentimientos que emanan del corazón, hoy interpretados en dos voces maravillosas, Nelly Callao y Mari Díaz. Ellas son las románticas del ande señoras y señores, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2 y 1, aquí ya está. Incomparablemente, con calidad indiscutible, una bella dama utilaquina y una hermosa dama del Valle de Chancaybaños. Señoras y señores, allá son las románticas del ande, fuertes las palmas para ellas. Genuinamente, para interpretarnos esos tristes que nos hacen recordar, esas canciones que nos hacen llorar. Aquí estoy, aquí nos tienen, aquí nos verán cantar, aquí nos verán cantar, las románticas del ande. Hoy te vienen a alegrar, hoy te vienen a alegrar. Y nuevamente. Una paloma doble una rama, abre su pico para cantar, abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar, ay tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponder, tú no has sabido corresponder. Gota por gota, mis ilusiones se han acabado, mis ilusiones se han acabado. Gota por gota, mis ilusiones se han acabado. Gota por gota, te lo juro, te lo juro, la pagarás. En las cartitas que te escribía, toda mi vida te prometí, toda mi vida te prometí. Ahora me dicen papeles, habla que mi cariño no vale ya, que mi cariño no vale ya. Llorando, llorando estás, ay no llores porque me voy, mañana cuando me vaya, ay llorando te quedarás. Llorando, 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 llorando estás, ay no llores porque me voy, mañana cuando me vaya, ay llorando te quedarás. Llorando, llorando, llorando estás, ay no llores porque me voy, mañana cuando me vaya, ay llorando te quedarás. Llorando, 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 llorando estás, ay llorando te quedarás. Llorando, 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 ll Con orgullo me retiro a alguien de tu lado Tarde me di cuenta del mal pago de tu tiranía Tarde me di cuenta del mal pago de tu tiranía No sé por qué tanto tiempo pude soportarte No sé por qué tanto tiempo pude soportarte Vivir engañada creyendo que eras amor sincero Vivir engañada creyendo que eras amor sincero Hoy es Creidy y nos vamos a amar en Pampa No quiero volver a verte más en mi camino No quiero volver a verte más en mi camino Odios y mentiras has dejado para siempre mi alma Odios y mentiras has dejado para siempre mi alma Felizmente ha terminado esta mala suerte Felizmente ha terminado esta mala suerte He quedado libre de la cárcel de tus falsedades He quedado libre de la cárcel de tus falsedades Nadie tuvo la culpa sino yo misma De haberte querido tanto sabiendo que eras así De haberte querido tanto sabiendo que eras así Nadie tuvo la culpa sino yo misma De haberte querido tanto sabiendo que eras así Nadie tuvo la culpa sino yo misma De haberte querido tanto sabiendo que eras así Y un saludo con bien Solo una mirada tuya, yo me enamoré de ti Y tus pestañas tienen la culpa de todo, tienen la culpa de todo Cuando miradiste todo, me ablandeamos tus ojazos Tus pestañas de herenias, la envenenan de pasión, la envenenan de pasión Y un saludo cordial para Reina y Vilma ¡Callao! 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 ¡Ahí! Podrán pasar muchos años, y no olvidaré tus ojos Esos espejos de mi alma, de mis penas y alegrías De mis penas y alegrías Antes cuando me miraba, resplandecía mi dicha O es que no quieren mirarme, para que quiero la vida Para que quiero la vida Azul marino es mi cariño Azul marino es mi cariño Color delirio, mi martirio Color delirio, mi martirio Color delirio, mi martirio Color delirio, mi martirio Azul marino es mi cariño Azul marino es mi cariño Color delirio, mi martirio Color delirio, mi martirio Azul marino es mi cariño, azul marino es mi cariño Color delirio mi martillo, color delirio mi martillo Esa puentecita, esa cinturita, esos sombritos Hombritos, sombritos, sombritos, sombritos Cadera, 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 cadera Cintura, 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 cintura Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá ¡Ey, chavalito! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Za, za, zapateadito! ¡Oye, chivita linda! ¡Báilalo, báilalo! Así, 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 así Al toque nomás, Operación Cantina Bueno, señores Nuevamente acá en el escenario Aquí está La Romántica Zelanda Para presentar su música, sus canciones Y aquí está Otro golazo musical Otra caricia para ti Oye, Carlitos, viola Y nos vamos A San Miguel A sacar su parejita Cuando salta el primer gallo Ya estaré caminando Ya estaré caminando No te vayas, mi amor Cuando soy desconocido Ya cada paso llorando Ya cada paso llorando Ay, ay, ay Cuando soy desconocido Ya cada paso llorando Ya cada paso llorando María Vera Que bien que estará durmiendo Seguro en la que nos rasó Seguro en la que nos rasó Mientras llevo el alma herida Y el corazón en pedazos Y el corazón en pedazos Mientras llevo el alma herida Y el corazón en pedazos Y el corazón en pedazos Que bien que estará durmiendo Seguro en la que nos rasó Seguro en la que nos rasó Mientras llevo el alma herida Y el corazón en pedazos Y el corazón en pedazos Mientras llevo el alma herida Y el corazón en pedazos Y el corazón en pedazos Por eso triste me voy Si mal me has pagado A lo mejor moriré Lejos de tu lado Por eso triste me voy Si mal me has pagado A lo mejor moriré Lejos de tu lado Por eso triste me voy Así, 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 así Así, así, así ¡Qué bonito! Por eso triste me voy Y el corazón en pedazos Estén lo lejos De mí y te acordarás Al tocar tus labios De mis besos Siempre estarán contigo ¡Hoy hecho mi chiquita! ¡Gasta! ¡Gasta! Ya me voy Lejos de tu lado ¿Qué voy a hacer Si me has traccionado? ¡Me voy! ¿Qué voy a hacer Si me has traccionado? ¡Gasta! Sufriré Hasta poder olvidarte Pero no volveré a rogarte Pero no volveré a rogarte ¡Con sentimiento y cariño! ¡Las románticas de él! ¡Medicayao y Mati Díaz! Reirás de mi sufrimiento Y después Sufrirás igual tormento Y después Sufrirás igual tormento El consuelo que me queda Que de curar mis heridas Y ya que el remordimiento Ha de acabar con tu vida El consuelo que me queda Que de curar mis heridas Y ya que el remordimiento Ha de acabar con tu vida Así, 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 así ¡Ey! ¡Esa vueltecín! ¡Esa vueltecín! ¡Esa vueltecín! ¡Saltando y guayando! ¡Saltando y guayando! ¡Wepa! 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 El consuelo que me queda Que de curar mis heridas Y ya que el remordimiento Ha de acabar con tu vida El consuelo que me queda Que de curar mis heridas Y ya que el remordimiento Ha de acabar con tu vida Tu nombre empieza con A y con A se escribe amor Y las letras intermedias lo sabe mi corazón Y las letras intermedias lo sabe mi corazón El amor de mi esperanza lleve el nombre de una flor El amor de mi esperanza lleve el nombre de una flor La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión El amor se no es pecado no hay ley de condenación Mi guerra que lo derroque ni haré de sensación Mi guerra que lo derroque ni haré de sensación ¿Qué será de mañana si otra vez volveré? Tantas vidas y vueltas donde me quedaré ¿Qué será de mañana si otra vez volveré? Tantas vidas y vueltas donde me quedaré ¿Qué será de mañana si otra vez volveré? Tantas vidas y vueltas donde me quedaré ¿Qué será de mañana si otra vez volveré? Tantas vidas y vueltas donde me quedaré ¿Qué será de mañana si otra vez volveré? Tantas vidas y vueltas donde me quedaré Tantas vidas y vueltas donde me quedaré Zapatearí, zapatearí, zapatearí Y nos vemos a Chancay Baños Y en esta parte queremos invitar a los señores padrinos Nelly y Mari, la romántica Zalanda en el escenario Uptillacu y Chancay Baños unidas por la música y el folclor Para la familia Callao Chingo, presentes esta noche Para mis queridos padres Y para Normelínez Gilberto Gracias por honrarlos con su presencia William Santa Cruz Y Pilarcita Santa Cruz Con cariño Casualidad fue aquel día conocerte Y así fue para quererte Casualidad fue aquel día conocerte Y así fue para quererte Tú me quieres, yo te quiero Ahora los dos nos amamos Juramos amor eterno Amarnos hasta la muerte Amarnos hasta la muerte Sabes muy bien que el amarse no es pecado El amarse es muy sagrado Sabes muy bien que el amarse no es pecado El amarse es muy sagrado El amor es una planta Que la riega y cultiva Va creciendo y floreciendo Arreglita la vida Para todita la vida Que la riega y cultiva Y esto es para ti Con sentimiento y cariño Es el amor que acompaña tu camino Y embellece tu camino Es el amor que acompaña tu camino Y embellece tu destino Si encuentras un jardinero Que no riega ni cultiva El amor se va acabando Hasta el final de sus días Hasta el final de sus días Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Conozco a muchos amigos Que se quieren separar Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Conozco a muchos amigos Que se quieren separar Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Conozco a muchos amigos Que se quieren separar Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Conozco a muchos amigos Que se quieren separar Ahí te quiero ver A ver, a ver, a ver, a ver Chiquita bonita Vamos ahí Así, 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 así Ahí te veo Esa vuelta así 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 Esa caderita Esa caderita Esa caderita ¡Qué bonito! ¡Sigan, zero! Me avisa Hoy no quiero recordar lo que he sufrido Ni menos a llorar lo que he gozado Hoy me siento feliz de haber nacido Tan solo por tenerte ya a mi lado Hoy me siento feliz de haber nacido Tan solo por tenerte ya a mi lado Hoy me siento feliz de enamorada Quisiera gritarle al mundo entero Contarle mi ilusión de enamorada Y decirles a todos que te quiero Contarle mi ilusión de enamorada Y decirles a todos que te quiero Y como no bailan las solteritas Y como no bailan los solteritos Así, 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 así ¡Esa cinturita! ¡Ale, ale, 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 ale! Hoy me siento feliz de haber nacido Todo me encanta Me siento un porvenir grande alagueño Es que al mirar mujer esa belleza No hay gloria mayor de ser tu dueño Es que al mirar mujer esa belleza No hay gloria mayor de ser tu dueño Ay amor, amor, sin ti que voy a ser Ay amor, amor, sin ti que voy a ser Mañana cuando me vaya de mí te acordará Cansado cuando yo muera por mí tú llorarás Mañana cuando me vaya de mí te acordará Cansado cuando yo muera por mí tú llorarás Vamos María Díaz Para Maricito Pérez ¡Eso! Estefan ¡Qué bueno! Mañana cuando me vaya de mí te acordará Cansado cuando yo muera por mí tú llorarás Mañana cuando me vaya de mí te acordará Cansado cuando yo muera por mí tú llorarás Marco Sigue, 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 sigue Que viva la fiesta, que buena que está Con las románticas de Andes Mi sombrerito se ha roto, se ha roto por una rama Mi sombrerito se ha roto, se ha roto por una rama Por correr al escapada No me vaya de mí te acordará No me vaya de mí te acordará No me vaya de mí te acordará Teniendo tiempo de sobra, iremos adelantando Teniendo tiempo de sobra, iremos adelantando Tu familia me aborrece, me trata de mal agüero Tu familia me aborrece, me trata de mal agüero Que me maten, que me maten, pero en tus brazos yo muero Que me maten, que me maten, pero en tus brazos yo muero Que viva la fiesta, que buena que estaba Con Cholito vamos a bailar Que viva la fiesta, que buena que estaba Con Cholito vamos a bailar A tu zapato dale nomás Que espada del suelo le sacará Y si se roja se acocera Y si de roja se botará A tu zapato dale nomás Que espada del suelo le sacará Y si se roja se acocera Y si de roja se botará Esa vueltecita ¡Gózalo, gózalo! ¡Hombras románticas grandes! ¡Genta y no llores! ¡Ven, que viva! Que viva la fiesta, que buena que está Con Cholito vamos a bailar Que viva la fiesta, que buena que está Con Cholito vamos a bailar A tu zapato dale nomás Que espada del suelo le sacará Y si se roja se acocera Y si de roja se botará A tu zapato dale nomás Que espada del suelo le sacará Y si se roja se acocera Y si de roja se botará ¡Saltalo, saldalo, saldalo, saldalo! Para el señor Samuel Fernández Y esposa Con mucho cariño ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero qué bonito! ¡Zapateadito! 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 ¡Cintura, cintura, chalita, bonita! Así, 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 así ¡Zapateadito bailando! Atención Señores La fiesta es tan bonita y tan amena Soltamos esta cancioncita Que dice Gracias A nuestro amigo Ricardo Silva Directamente de los Estados Unidos Y para mi hermano José Menor ¿Dónde está mi hermano José Menor? Estamos contigo Josecito Para los alarcones del Perú Así como la caña tú Siento un desprecio en mi alma Siento un desprecio en mi alma Por paquitum vergozosa Por paquitum vergozosa Quiere darte de gran cosa Quiere darte de gran cosa Cuando tú eres poca cosa Cuando tú eres poca cosa Pero los que te conocen Pero los que te conocen Saben que eres cualquier cosa Saben que eres cualquier cosa Hombre en el fin mentiroso Hombre en el fin mentiroso Encima cruel vanitoso Encima cruel vanitoso Y para mi gran amigo Justiniano Callao ¿Dónde está el Justiniano? Salud, salud Por ellas aunque mal paguen Como hombre estás acabado Como hombre estás acabado No vales ni un centavo No vales ni un centavo Mejor sería que olvides Mejor sería que olvides Todo lo que hemos pasado Todo lo que hemos pasado Lejos, lejos de tu lado Mi destino brillará Con el Señor de los cielos Mi camino alumbrará Lejos, lejos de tu lado Mi destino brillará Con el Señor de los cielos Mi camino alumbrará Lejos, lejos de tu lado Mi destino brillará Mi destino brillará Con el Señor de los cielos Mi camino alumbrará Lejos, lejos de tu lado Mi destino brillará Con el Señor de los cielos Mi camino alumbrará Con el Señor de los cielos Oye chinita China 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 Baila esto no es velorio Esto es fiesta Para Tomás Corre Gilberto Mendoza Así, así Eso Esa vuelta así Esa vuelta así Ya Así, así, así Así Oye, Wilfredo Díaz ¡Qué bonito! No equispe Para ti mi hermano Gracias Sigue, 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 sigue ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale! ¡Ahí! ¡Qué bonito! Para los hermanos silvacuos ¡Con cariño! ¡Una, lo vamos a bajarlo! Aunque nos critique Poco nos importa Poco nos importa ¡Todos cantamos! Aunque nos critique Poco nos importa Poco nos importa Como Cajamarquinas, todo se soporta Como Cajamarquinas, todo se soporta ¡Claro que sí! Aunque nos critiquen, poco nos importa Poco nos importa Aunque nos critiquen, poco nos importa Poco nos importa Como Cajamarquinas, todo se soporta Como Cajamarquinas, todo se soporta Para la familia Calochino ¡Eso! Y un homenaje especial al dúo Nube Blanca ¡Itala Díaz! Para ti, vieja Lilita ¡Eso! Sorrito, sorrito Cañaveralero Cañaveralero Sorrito, sorrito Cañaveralero Cañaveralero Como no te acuerdas de tu amor primero Como no te acuerdas de tu amor primero Adiós mi Cajamarquinas, adiós mi querido amor Te ruego cuando yo muera, me dediques una flor Adiós mi Cajamarquinas, adiós mi Cajamarquinas, adiós mi querido amor Te ruego cuando yo muera, me dediques una flor Adiós mi Cajamarquinas, adiós mi Cajamarquinas, adiós mi querido amor Te ruego cuando yo muera, adiós mi Cajamarquinas, adiós mi querido amor Te ruego cuando yo muera, me dediques una flor Sa, 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 sa Sebastiánit, 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 Sebastiánito Esa vueltesis, esa vueltesis, esa vueltesis Esa vueltesis, esa vueltesis anda, vueltesis, vueltesis Aé, ené, 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 ené Así, así, así Muévelo, muévelo como anoche Desde aquí le estoy mirando Desde aquí le estoy mirando La cinta de tu sombrero La cinta de tu sombrero Mala vida estoy pasando Mala vida estoy pasando Solo porque yo te quiero Solo porque yo te quiero Así es La gurita, la gurita La gurita, la gurita Que brillas color del cielo Que brillas color del cielo Yo le robo este cholito Yo lo robo este cholito Lo llevo hasta mi pueblo Lo llevo hasta mi pueblo Para Walter Ruiz Con cariño Me lo llevo a la quebrada Me lo llevo a la quebrada Donde no lo lleve su madre Donde no lo lleve su madre Dormiremos disfrazada Dormiremos disfrazada Hasta que te jala cama Hasta que te jala cama Si quieres irte a tu madre Si quieres irte a tu madre Te llevaré bien gordito Te llevaré bien gordito Te quedas una semana Te quedas una semana Me traigo a tu hermanito 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 Para Gilberto Mendoza Con cariño Y ahora si quiero verlos ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Jala, 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 pa aquí, pa allá, pa acá Pa aquí, pa allá, pa allá, pa acá Sigue, 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 sigue Chapateanito, zapateanito Es el sombrito, es el sombrito Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ayayaya, ayayaya Quiero enviar un saludito muy especial, un saludito muy especial a los amigos que nos acompañan. Nelly Callao y Mari Díaz, y lo dicen gracias, ya lo saben amigos, estén para ustedes. Mari Vega, gracias. Hermosa dama. A todos mis amigos, muchísimas gracias, mis familias, mis hermanas, mi hermano, mi cuñado, mis padres. Muchas gracias mis amigos. Y bailamos. Y bajamos. Muchas gracias. Así, 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 así. Dale, 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 dale. Esa bellecita. Recuerda, cariño mío, cuando juraste quererme, tomándome entre tus brazos, nunca, nunca, voy a olvidarme. ¿Dónde están esas careñas que me hiciste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas que me juraste ante el altar? Si los dos cometimos aquel error de querernos, si nunca puse sincero al decir que me querías. ¿Para qué sigues pidiendo más cariño, más cariño? Haz tu vida, yo haré el millón, ya sé mejor para los dos. Para los salarcones del Perú, para Guilla y Pilar Santa Cruz, con cariño. Recuerda, cariño mío, cuando juraste quererme, tomándome entre tus brazos, nunca, nunca, voy a olvidarme. ¿Dónde están esas promesas que me hiciste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas que me juraste ante el altar? ¿Qué hay, Luis? Si los dos cometimos aquel error de querernos, si nunca puse sincero al decir que me querías. ¿Para qué sigues pidiendo más cariño, más cariño? Haz tu vida, yo haré el millón, ya sé mejor para los dos. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si sabes que fuiste tú, a quien tanto yo amé. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si sabes que fuiste tú, a quien tanto yo amé. Para Ricardo Silva, con cariño, con cariño, con gracias señor Ricardo, por honrarnos con su presencia esta noche. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Con cariño de siempre, Elena Ruiz. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si sabes que fuiste tú, a quien tanto yo amé. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si sabes que fuiste tú, a quien tanto yo amé. Ese es el clavito Dígalo, 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 dígalo Así, 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 así Sigue, 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 sigue Y para mi gran amiga Daniela, para ti Hey, 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 hey Dale, 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 dale Sí, sigue, sigue Se acaba, se acaba Zapateadito, zapateadito Así, 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 así Hey, chancholito Un día te conocí, yo me enamoré de ti Un día te conocí, yo me enamoré de ti Una mirada tan picaresca que ha destrozado mi corazón Una mirada tan picaresca que ha destrozado mi corazón Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Para quererte más y más Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Y para mi amiga, Violeta Ruiz Yo te quería con todo el alma, no se dio cuenta tu corazón Solo contigo quería bailar, tú no querías, no sé por qué Solo contigo quería bailar, tú no querías, no sé por qué ¿Quién te ha dado chicha, chicha colorada? ¿Quién te ha dado chismes? Qué estás enojando Más coloradito, más y más te quiero Más enojadito, que más me desespero ¿Quién te ha dado chicha, chicha colorada? ¿Quién te ha dado chismes? Que estás enojando Más coloradito, más y más te quiero Más enojadito, más me desespero ¿Quién te ha dado chicha, chicha colorada? ¿Quién te ha dado chismes que estás enojado? Más coloradito, más y más te quiero Más enojadito, más me desespero ¿Quién te ha dado chicha, chicha colorada? ¿Quién te ha dado chismes que estás enojado? Más coloradito, más y más te quiero Más enojadito, más me desespero Cintura, 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 cintura ¡Zapateadito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así, así, así, así! ¡Qué riquito! ¡Y con esto nos vamos! Muchas gracias, mi público lindo Que Dios los bendiga Por estar presentes en este día especial para la romántica del ande Y con la humildad de siempre Nelly Chayao y Marín Díaz Le dicen ¡Gracias totales! Ya son las seis de la mañana Ya comienza un nuevo día Los recuerdos de mi amorcito Me acompañan noche y día Ya son las seis de la mañana Ya comienza un nuevo día Los recuerdos de mi amorcito Me acompañan noche y día Luego se llama mi celular A Melicia, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi chiquita linda? ¿Cómo está mi niña bonita? Luego se llama mi celular Me dice, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi chiquita linda? ¿Cómo está mi niña bonita? Y ahora está Luis Esa es zapateadita ¡Cuántas, Marcos! ¡Vamos, Violeta! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, Serenita! ¡Ahí! Yo le digo a mi amorcito Mucho te quiero, vida mía Eres el amor que más quiero Eres el amor de mi vida Yo le digo a mi amorcito Yo le digo a mi amorcito Mucho te quiero, vida mía Eres el amor que más quiero Eres el amor de mi vida Quieresme, quiereme, flagito Amarme, amarme chiquito Aunque la gente nos murmure Los dos seremos muy felices Quieresme, quiereme, chiquito Amarme, amarme, flagito Aunque la gente nos murmure Los dos seremos muy felices Sabrás quererme tú de verdad, sabrás amarme tú de verdad Aunque el mundo nos venga abajo, siempre serás tú mi dueño Sabrás quererme tú de verdad, sabrás amarme tú de verdad Aunque el mundo nos venga abajo, siempre serás tú mi dueño Ahí El de Hernández Gracias señor Ricardo Con su presencia esta noche Muchas gracias Ahí Así, así Sabrás quererme tú de verdad, sabrás amarme tú de verdad Aunque el mundo nos venga abajo, siempre serás tú mi dueño Sabrás quererme tú de verdad, sabrás amarme tú de verdad Aunque el mundo nos venga abajo, siempre serás tú mi dueño Juntiniano Ahí te veo, ahí te veo Juntiniano Vamos ahí Esa caderita, esa caderita, esa caderita Esa cinturita, esa cinturita Con elegancia Ajá, claro que sí Esa sombrita, esa sombrita Esa caderita, esa caderita Esa caderita, esa caderita Y ya nos vamos Y les decimos gracias Mil gracias Gracias totales Y como bailan las románticas de grande Como bailan Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Así, 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 así Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá ¡Qué va! Gracias amigos Muchísimas gracias Gracias señoras y señores Se queda con una fina compañía De los alegres de Papamarca Estilo Calidad e Elegancia De Orlando y Porfirio Muñoz Dios los bendiga señores, gracias Con permiso